Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Ya nació el bebé de Fernanda Castillo y Eric Heiser. La espera terminó. Era el pasado 21 de agosto que los actores compartían la feliz noticia de que se encontraban embarazados, con un par de fotos en donde se podía ver el ultrasonido de su bebé. En la misma sentenciaban, somos tres, inmensamente felices. No obstante, fue la tarde de este miércoles 23 de diciembre que la guapa actriz compartía que su pequeño ya estaba con ellos, con una imagen de la huella del piecito del recién nacido. La actriz reveló el nombre completo del pequeño, aunque anteriormente ya había dado a conocer su nombre de pila. Liam Heiser Castillo, 19-12-2020, somos tres. Escribió la intérprete revelando que su bebé ya tiene cuatro días de nacido. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de halagos y parabienes para el recién nacido. La buena nueva ya generó las primeras reacciones por parte de algunos integrantes del medio del espectáculo, tal y como fueron las de Sandra Echeverría, quien escribió, ¡Wow! ¡Felicidades, Fer y Erick! Por su parte, Litsy señaló, ¡Felicidades, que Dios se los bendiga siempre, Fernanda y Erick! Asimismo, lo hizo Ale Leones, ¡Felicidades, Miss You! A la lista se sumó Ari Boroboy, ¡Felicidades, mi Fer y Erick! Entre las otras felicitaciones, se podía leer las de Odalis Ramírez, Cintia Villalobos y Alex de la Madrid. Cabe señalar que en días pasados, cuando la actriz llevaba 38 semanas de embarazo, compartió que ya se encontraba lista para recibir a su primer hijo, pues ya había terminado la decoración de la habitación del pequeño Liam, un acogedor espacio pintado de azul celeste que alberga una cuna y un sillón mecedora. En la pared de la recámara, la pareja colgó una fotografía donde aparece de espaldas sosteniendo la primera ecografía que confirmó que el bebé venía en camino. ¡Cierro los ojos y ya estás aquí, 38 semanas! Escribió la actriz al pie de las fotografías, donde se le ve sosteniendo un muñeco que acompaña al bebé desde sus primeros días. En la imagen también se puede ver la alfombra con imágenes de estrellas y elefantes, además de un elemento muy especial, un atrapasueños en tonos azules. Hace algunas semanas, la actriz de El Señor de los Cielos dio a conocer que se sentía muy protegida y cobijada por su bebé antes de su nacimiento. Y es que en medio del embarazo, que se desarrolló en plena pandemia, Lian fungió como un cómplice para su mamá. Siento que me protege durante todo el proceso. Yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía, tengo fotos mañana y necesito que te escondas, y se guardaba. Suena muy raro, pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba. Pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía, no puede ser, que esté pensando esto. Siento la sensación de que él me protege más que yo lo proteja. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Qué bonita es la vida que te enseña que tal vez en este proceso te tienes que dejar proteger más que tú proteger. Contó a una conocida revista. Castillo también reconoció que buscaba evitar contagiar a su pequeño de pensamientos negativos o temores en medio de la crisis sanitaria mundial que mantiene en vilo a la población. Así lo dijo para la misma publicación. Me da pavor pasarle mis miedos y cosas que no son de él. Además de pasarle las cosas que no me gustan de mí. Pero creo que es inevitable. Si bien hay algo de genética, ya sea físico, también hay algo de nosotros que lo llevan dentro. Ojalá puedas ser tan consciente para que los primeros tres meses se lleve lo mejor de mí y de su papá para que crezca seguro de sí mismo, expresó. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de me gusta pues.